Mi nombre es Ruth Marilí Saume Palomino, represento la región de Ayacucho. En esta ocasión quiero agradecer a Telestar Televisión, Detergente Útil y a la agrupación Kiswar por darme el honor de concursar a esta segunda etapa. Y les canta su amiga de siempre, Ruth Saume. Desde lo más profundo del corazón, a la agrupación Kiswar. Arriba las manos, arriba los brazos, arriba las manos, arriba los brazos, eso sí. Si me ves llorando por ti es porque te quiero. Si me ves sufriendo de amor es porque te extraño. Si estoy durmiendo también te estoy soñando. Si amanece el día, mi amor, sigo pensando en ti. ¿Cómo olvidar el primer beso que nos dimos? ¿Cómo borrar aquel hogar que nos amamos? ¿Cómo olvidar el primer beso que nos dimos? ¿Cómo borrar aquellos momentos que pasamos juntos? Y siempre saludando a los organizadores del concurso, del Estar Televisión y Detergente Útil. Si me ves llorando por ti es porque te quiero. Si me ves sufriendo de amor es porque te extraño. Si estoy durmiendo también te estoy soñando. Si amanece el día, mi amor, sigo pensando en ti. ¿Cómo olvidar el primer beso que nos dimos? ¿Cómo borrar aquel lugar que nos amamos? ¿Cómo olvidar el primer beso que nos dimos? Ay, corazón, 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 tú eres mi amor, mi único amor. Te llevo dentro, dentro de mí como el latir de mi corazón. Ay, corazón, 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 tú eres mi amor, mi único amor. Te llevo dentro, dentro de mí como el latir de mi corazón. Ay, corazón, 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 tú eres mi amor, mi único amor. Te llevo dentro, dentro de mí como el latir de mi corazón. Ay, corazón, 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 corazón Zapateadito, 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 eso